Cuba, Cuba, a tu ribera llego triste y desolada, al dejar la patria amada, donde vi la luz primera. Sacude el ala ligera, la radiante inspiración, responde mi corazón, en nobles afectos ricos, la hija de Puerto Rico, lanza al viento su canción. Mas las nieblas del olvido no han de envafiar los reflejos del hogar que miro lejos, tras de los mares perdidos. Otro aquí vengo a formar y ya no podré olvidar que el alma llena de anhelo encuentra bajo este cielo aire y luz para cantar. ¿Cómo no darme calor, la hermosa tierra de Tula, donde al horizonte azula y da a los campos color? ¿Cómo no encontrar amor para colmar el poeta, las ansias de su alma inquieta, aquí donde esplende el arte y en abundancia reparte las tintas de su paleta? Mieble pleyade cubana que entre sombras centellea, dulce musa de cenea, flor que se agotó temprana, tras de la estela lejana, mi inspiración adivina la figura de cortina, que con acento vibrante, dice a tu patria, adelante, no te detengas, camina. Yo no me siento extranjera bajo este cielo cubano, cada ser es un hermano que en mi corazón impera. Si el cariño por doquiera voy encontrando a mi paso, ¿puedo imaginar acaso que el sol no me dé en ofrenda un rayo de luz que encienda los celajes de mi ocaso? Vuestros dioses tutelares han de ser también los míos, vuestras palmas, vuestros ríos repetirán mis cantares. Culto rindo a estos hogares donde ni estorba ni aterra el duro brazo que cierra del hombre los horizontes. Yo cantaré en estos montes como cantaba en mi tierra. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores o balas sobre el mismo corazón, que mucho sin la ilusión que mil tintes arrebola. Sueña la musa de Lola con ferviente fantasía de esta tierra y de la mía hacer una patria sola. Y le basta al ave una rama, para formar blando lecho bajo su rústico techo es dichoso porque ama. Todo el que en amor se inflama calma en breve su hondo anhelo, y yo plegando mi vuelo como el ave en la enramada, canto feliz cuba amada, tu mar, tu campo y tu cielo.